hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este increíble unboxing acá de scarlet witch y a vision esta es la versión de avengers infinity war y como ya saben estas versiones son de marvel legends estoy muy muy contento por abrir este tupac que ya lo tenía hace tiempo ya hace hace tiempo lo había comprado pero decidí esperar ahí a que salga el show y bueno a que termine el show para poder hacer este gran unboxing y también hablar un poquito de lo que me pareció el show pero eso lo vamos a dejar al final y acá los tenemos entonces están bien bien chéveres esta caja tiene un arte espectacular se ve bien bien chévere como pueden apreciar ahí las figuras y bueno se tienen los trajes que con los que salieron en avengers infinity war y bueno empecemos acá con este gran unboxing y ahí los tenemos wanda vision wanda vision y no viene en esta versión no viene con muchos accesorios sólo viene y haga con su poderes y acá vision viene con otro par de manos que son están haciendo ahí los puños pero entonces vamos a sacar acá a scarlet witch y acá tenemos a wanda y mire la mano ahí la está haciendo cuando hace su poder ya la tiene ahí qué buen detalle qué buen detalle y de la gente de marvel legends ahí está haciendo su poder para y notizar te ojalá que bueno ya salga también la figura de acción que es del show mar de wanda vision que con el nuevo traje que también se ve espectacular se ve bien bien chévere me gustó mucho nos acabamos a poner sus poderes cuando salió ella primero en ello voltron pensé que era una de las olson twins pero después tuve que hacer el google golearlo y me di cuenta que era no es la hermana menor entonces acá vamos a la cara vision interpretado por el gran paul beckney siempre me acuerdo de él de da vinci con a ver uff tuvo difícil de salir pero ahí está el gran vision si está nice como ustedes ya saben a mí siempre me gusta me hubiera gustado obviamente para estas versiones de marvel legend no pero que la capa hubiera sido de tela pero no yo sé que estas versiones de marvel legend no hacen eso pero igual la figura se ve espectacular me gusta mucho ahí está el el gran vision sí sí nice y yo creo que lo voy a dejar con estas manos sí me gustan me gustan estas manos y para qué no está bien bien nice me gusta el detalle me gusta la pintura y si se parece ahí al actor al personaje de la película y vision tiene acá está en sí 6 pulgadas y un poquito 6 pulgadas ahí vamos a ver a wanda que debe ser casi igual sí hay 6 exacto poquito menos de 6 como pueden apreciar claro estas son 6 figuras de 6 pulgadas pero no sí están bien bien cool pero como estuvimos hablando de ultron y como vi la película hace poco después que estaba viendo el show dije no necesito un ultron y lo pedí también y acá les hago otro unboxing sorpresa porque obviamente sin ultron no hubiera vision y lo necesitaba para mi colección también sí estas versiones así de robots como ya saben me gustan mucho y acá déjenme mostrarles un poco el arte de la caja ahí tiene el póster de Avengers Age of Ultron ahí está Ultron cuando recién ahí cuando nace cuando recién se revive bueno cuando es creado ahí está ahí su primera versión pero no entonces acá está él no viene con ningún accesorio y sí se ve bien grande bien alto obviamente es más alto que los demás personajes pero vamos a sacarlo para que lo vean ahí está oh sí está cool ultron nice sí no importa que no tenga muchos accesorios para que está bien suficiente contenerlo entonces este sí mide sus casi 8 pulgadas 8 pulgadas que vienen a ser sus casi 20 centímetros pueden apreciar ahí wow pero no está nice sí estoy muy contento de haberlo comprado después de haber visto la película Age of Ultron la di de nuevo porque a mí sí me gusta esa película no tengo muchos problemas con la película y después de ver obviamente el show acá de WandaVision y bueno no si estas figuras están bien chéveres para que me han gustado mucho ahí van a estar en la colección y bueno acá los tenemos a Ultron a Wanda y a Vision acá y obviamente este es el Ultron de Age of Ultron de la película de Avengers y este esta Wanda y esta Vision son de Infinity War y están bien bien chéveres y como ya saben les quise hacer este unboxing ahora porque el show acaba de terminar y bueno les quería dar mi opinión ahí simplemente del show que no sí sí me gustó mucho me divertí mucho estoy muy contento de lo que hicieron que fue no se dejaron llevar por lo de las teorías y me gustó mucho que se enfocaron en ellos no quisieron hubiera sido obviamente chévere más cambios más personajes pero al mismo tiempo creo que enfocarse en ellos es la historia de ellos es el show de ellos entonces no tienen que distraernos con otros personajes y ahí hubiera sido chévere por lo que ya se viene lo del multiverse y todo eso pero estoy contento de que tantas teorías todas esas teorías que salen oh my god a veces que ya ya aburre ya es like no dejen ahí a los creadores del show que hagan su cosa ay estoy contento de que todas esas teorías no hayan salido por eso yo también no me importa yo digo a veces me gustaría que pase esto me gustaría que salga este personaje de Fantastic Four de los X-Men pero no estoy contento contento que se ha enfocado en ellos en los cómics de ellos en la historia de ellos y bueno como les digo yo nací en Perú nací en Perú y crecí viendo sitcoms tú sabes El Príncipe del Rap you know Full House que en Perú era 3x3 y uff un montón yo sí soy fan de los sitcoms cuando vine acá empecé a ver de Friends obviamente The Office y varios los shows antiguos muy antiguos no de los 60 70 no soy muy fan nunca los he visto pero sí entendía obviamente entiendo las referencias que han hecho para el show de WandaVision y no sí me encantaron los capítulos que estaban haciendo así con los sitcoms haciendo referencias y basándose en la historia de los sitcoms americanos ¿no? me encantó como estaba formando el misterio y eso es lo que te juquea a esta historia de WandaVision es como van tirándote por poquito cositas ahí y no el misterio es lo que hace el show y bueno de ahí poco a poco cuando va revelando cosas y entonces obviamente cuando salió Pietro oh my god fue un mi cerebro estaba explotando me emocioné mucho me emocioné tanto que hice esta compra que ya muy pronto le haré su unboxing y todo para que al final sea Pietro ¿cómo lo dice? Pietro pero igual es el de los X-Men me encantan los X-Men algo que ya se les he dicho muchas veces los X-Men son mi franquicia favorita de superhéroes siendo X-Men First Class mi película favorita de superhéroes y ¿no? como les digo me hubiera gustado pensé que iba a salir alguien pues como de los Fantastic Four pero al mismo tiempo estoy contento con lo que han hecho con el show si me tendría que quejar de algo no porque no ha sido tampoco que esté lento es un show de media hora entonces como que si ha estado bien ahí dándote lo que te tiene que dar contándote la historia enfocándose en ellos como digo y tirando acá unos easter eggs ¿sabes? a los comics más que todo y si he estado viendo algunas teorías yo soy fan del Film Theories del canal de YouTube de Film Theories me gusta mucho su canal me encanta lo que hace y es uno de los muy pocos eh teoristas ¿cómo se le llama en español? que que lo sigo y vi algunos de sus videos he visto también lo que la gente pone en el internet en TikTok y todo eso entonces sabía algunas de las teorías pero trataba de evitarlo y sobre todo antes de que salga el show porque si no spoilers for me en la mañana apenas me levantaba los viernes ahí a ver WandaVision y no a ver si lo único de repente si me fastidia el hecho eso sería lo único el hecho de que no es el Quicksilver eh y este personaje es increíble de la película Days of Future Past no uno de los mis personajes favoritos de X-Men y el hecho de que no sé de repente me fastidio un poco pero de ahí no no tengo otras otras quejas o sea yo sé que este show está como que lanzando escuchado es el Phase 4 de del MCU y no hizo su su buen trabajo yo sé que ya se viene más películas más shows y bueno no no muy muy contento bueno espero que les guste este pequeño review y mi humilde opinión del show ya voy a hacer más más reviews más opiniones de otros shows películas ahí poco a poco más adelante ya veremos pero no muy muy contento con el show muy contento con este unboxing con estas figuras de Marble Legend me han gustado mucho estoy esperando ya que salga el White Vision y el Scarlet Witch con el nuevo traje que obviamente lo estaré comprando y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima más y